Palabra de Vida 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 el regalo de la misericordia, para que la practiquemos unos con otros. Una misericordia que no puede quedar como una palabra en abstracto, sino que tiene que traducirse en hechos concretos y en dimensiones puntuales. Por ejemplo, ser misericordiosos con nuestra lengua. ¿Cuántas veces con la lengua hemos hablado lo que no es verdad, hemos juzgado con dureza a otros, hemos llegado a la difamación y a la calumnia, replicando en redes públicas y en redes sociales lo que no es verdad, por ligereza, por prejuicios humanos, por incapacidad para ser moderados con nuestra lengua. Recuerda la famosa frase, el que fácilmente juzga de otros, difícilmente se conoce a sí mismo. Y es que en el fondo, cuando hablamos de los defectos ajenos, poco conocemos nuestros propios límites y defectos personales. Pero hay un segundo aspecto en esta dimensión de la misericordia, y es los ojos, una mirada distinta frente a las personas. Planteamos una perfección en los otros, que acaso ni nosotros mismos la podemos tener. Exigimos de los demás, como lo hacían los fariseos, lo que nosotros no podemos dar. Si algo tuvo Jesús, el Cristo, fue el ser misericordioso con el pecador, la prostituta, el publicano, misericordioso con el enfermo, misericordioso con el sufriente, misericordioso con el pequeño, que no contaba para la sociedad de su tiempo. Esto exige una mirada distinta, la mirada del corazón, y en esto tenemos que pedir a Dios, dame la gracia de mirar a aquella persona que me cuesta amar como tú, Jesús, la miras. Préstame tu corazón, Señor, para mirar con ojos nuevos, con ojos compasivos, los defectos, las limitaciones, las equivocaciones que los otros tienen, y normalmente descubrimos que las grandes dificultades para ser compasivos, las tenemos frente a personas cercanas a nosotros, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos cercanos. Terminemos nuestra reflexión afirmando que hay un gran regalo que Dios ha dado a la iglesia, un regalo de misericordia, y es el sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Como testimonio personal, tuve un sacerdote como confesor y director espiritual por veinte años, ya fallecido. Cuánta alegría, cuánta paz devolvió a mi alma, en las numerosas ocasiones que a lo largo de veinte años, asistí a buscarlo para encontrar la misericordia de Dios a través de sus palabras, a través de su bendición. Hoy te invito para que busques a Dios en la cercanía en la humanidad de un sacerdote, y más allá de todo lo que se dice de nosotros los clérigos, entiende que no es el sacerdote frágil como tú, pecador como tú el que te perdona, sino que lo hace el nombre de la Trinidad. Descubre cuánta alegría, cuánta gracia, y cuánta paz en tu corazón, si te abres al don de la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Finalizo diciéndote, sólo es capaz de perdonar mucho, y de ser muy misericordioso, aquel que ama mucho. Por eso, que amemos a aquellos que nos cuesta dificultad amar, y con toda probabilidad seremos más misericordiosos con ellos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 8 motivos para vivir En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre ocho grandes razones por las que vale la pena vivir. ¡Acompáñanos! Ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.